¡Canta Graciela Fernández Mejines! ¡Llegó el Guasón, Marcelo! Yo soy Graciela, soy una llamarada Y a todas mis familias la pienso acomodar Yo soy Graciela y quiero aprovechar Soy Graciela, soy una llamarada ¡Canta! ¿Ya está para cantar Graciela? Sí ¿Querés venir a trabajar conmigo? ¡No, no, no! ¡Canta! ¡Qué bueno! Yo siempre la había visto en las fotos Yo nunca había tenido el placer de ver a la persona ¡Está bárbara! ¡Está bárbara Graciela! No sabemos cómo habla, pero... ¡Canta! ¡Graciela Fernández Mejines! ¡Vamos! Buenas noches, soy Graciela En el pan y puse un familiar Pero el tipo armó quilombo Y lo tuve que rajar De la rúa Ya me dijo ¿Qué le den? Una solución le das ¿Cuál? Quédate tranqui, chupete Tengo dos cuñados más Yo soy la Mejide Marce vengo a agarroñar En el show del chiste Ponme a mi tío, saca la crán Y en fugitivos Cambiará la conducción Y cumplirme esta misión Mi marido, qué emoción Preguntando de qué lado está, chabón Y mi hermano Hace fripis Porque el pobrecito piensa Que va a ir en lugar de Toti En la obra sin vergüenza Mi sobrina Está re fuerte Si la ven no lo creerán Métela en buenos vecinos Y saca amor y a casa Yo soy la ministra El desarrollo social Con todos estos curros El desarrollo es familiar Marce, no te espantes Si vos sos igual que yo Y pusiste video match Un cuñado que es peor Salomone, ese sí que es un ladrón Un ladrón Un ladrón ¡Bravo! ¡Grande Graciela!